Para definir las funciones hiperbólicas lo vamos a hacer sobre una hipérbola unitaria Se le llama hipérbola unitaria al conjunto de puntos en el plano cartesiano que satisfacen esta ecuación x cuadrada menos y cuadrada igual a 1 Vean que es muy similar a la ecuación de la circunferencia unitaria Solo que en este caso es una resta en lugar de una suma Ese simple hecho de que sea una resta hace que ya la figura sea totalmente diferente Y si la graficamos nos queda esto de aquí Nos quedan estas dos ramas de aquí que son las ramas de la hipérbola Y en este caso además tenemos dos rectas que son muy importantes que se llaman asíntotas de la hipérbola Que son estas de aquí Bueno, vamos a definir las funciones seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólica Todo de manera completamente análoga como lo hicimos con la circunferencia Primero vamos a dibujar un ángulo Pero en este caso ya no se trata de un ángulo cualquiera Ya no es un ángulo circular Sino un ángulo hiperbólico Siguiendo la definición que acabo de explicar con respecto a las áreas Lo que hacemos es Desde el origen del sistema de coordenadas Dibujamos un segmento que vaya hacia la hipérbola Por ejemplo este segmento de aquí Y vamos a llamarle ángulo T al ángulo hiperbólico que se forma aquí Pero el ángulo T que dijimos que es Bueno, habíamos dicho hace un momento con la circunferencia Que el ángulo se define como el doble del área del sector Entonces en este caso el ángulo T va a ser el doble del área de este sector De esta especie de triangulito que se forma aquí Este sector de aquí tiene un área El doble de ese área es el que estamos llamándolo ángulo T Que no es lo mismo que el ángulo circular Si nosotros quisiéramos aquí dibujar un arco así Y decir que ese es el ángulo T Eso no es lo mismo Ese es el ángulo circular Aquí nosotros lo que tenemos es un ángulo Que vamos a llamarle hiperbólico Que se define a partir del área Para que todo esto quede más explícito aquí Vamos a darle nombres a los puntos Igual que lo hicimos con la circunferencia Este de aquí va a ser el punto M Este de aquí va a ser el punto R Y este de aquí el punto O Que es el origen del sistema Entonces el ángulo T es igual al doble del área Del sector OMR Bueno, con eso en mente Definimos a partir de aquí Para poder definir seno hiperbólico y coseno hiperbólico Trazamos un segmento perpendicular hacia el eje X Es lo mismo que habíamos hecho en la circunferencia Un segmento que forma un ángulo de 90 Y consideramos este punto de intersección Vamos a llamarle punto P Si recuerdan, en la circunferencia Habíamos dicho que entonces se forman dos segmentos El MP y el OP Y esos son a los que llamamos seno y coseno en la circunferencia Bueno, pues vamos a llamarle seno hiperbólico y coseno hiperbólico A esos mismos dos segmentos Es decir, el seno hiperbólico del ángulo hiperbólico T Es igual a la medida del segmento MP Y el coseno hiperbólico del ángulo hiperbólico T Es igual al segmento OP Así es como se definen las funciones hiperbólicas A partir de una hipérbola ¿Y cómo se define la tangente hiperbólica? Bueno, pues hacemos lo mismo que habíamos hecho en la circunferencia Trazamos una recta tangente por el punto R Que es la intersección de la hipérbola con el eje X Ahí está, una recta tangente Y consideramos la intersección de esa tangente Con el segmento OM que habíamos trazado al principio Esa intersección vamos a llamarle Q Y entonces el segmento QR Es el que se define como tangente hiperbólica También podríamos definir las otras tres funciones trigonométricas Con segmentos en la hipérbola Cotangente, secante y cosecante Pero en este caso ya no es tan sencillo Recuerden que en el caso de la circunferencia Lo que hacíamos era trazar una tangente Por el punto superior de la circunferencia El detalle es que aquí no hay un punto superior de la hipérbola Entonces esa definición ya no nos va a servir Y para poder hacer el dibujo Para esas otras tres funciones Tendríamos que definir otros temas Que son más extensos Y que mejor decidí no extenderme en eso Para seguir explicando más sobre funciones hiperbólicas Así que no voy a escribir aquí Las otras tres funciones hiperbólicas En términos de segmentos Sino que también podemos definirlas En términos del seno hiperbólico y coseno hiperbólico Siguiendo las mismas identidades que vimos Para el seno y el coseno Tangente, cotangente, secante y cosecante En términos de seno y coseno Muchísimas gracias a todas las personas Que me apoyan con su membresía En YouTube y en Patreon De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!